Buenos días, por aquí ahorrando energía, escaleras paradas y cuando te vas acercando comienzan a funcionar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Erika. Muy buenos días, la aventura de hoy, muy emocionante, fue una estética japonesa y ustedes verán aquí. Lo que ustedes están viendo es el tren Bala, llamado en japonés Shinkansen, que significa literal nueva línea troncal. Se refiere al trazo de las vías directo. El Shinkansen comenzó a operar en 1964 con una longitud de 3.050 kilómetros y una velocidad de 320 kilómetros por hora. Es el medio de transporte terrestre más rápido de Japón y recorre gran parte de las diferentes prefecturas. También las podemos ver pasar con la min de carga. Les voy a enseñar dos cosas igual de popular que en muchos países y bueno, todos quieren tener un boleto y ya saben los premios del premio mayor, la lotería. Y otra cosa curiosa que les quiero enseñar por acá es que todavía no abre el centro comercial, pero la chica ya está esperando para darle la bienvenida a todos los clientes con el uniforme. La formalidad japonesa. Y nosotros llegamos a nuestro destino. Y es correcto, estamos en la estación de Nagoya. Quiero venir a este Daiso que nunca he venido, es nuevo, está en el piso 6. Es la primera vez que vengo de hecho a este lugar, nunca nunca había venido. Así que vamos a ver qué tal está. Piso 2, pero nosotros vamos hasta el 6. Y miren, hay ofertas. ¡Yay! ¿Por dónde subimos? ¿Por acá? ¡Uh, sí! ¡Opertes! ¡Suscríbete! 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 Yo los traje a que ustedes vieran a Nana Chan que está disfrazada hoy de una película que va a salir o ya salió. De hecho está hasta la televisión. Viene vestida de una película que va a salir en Amazon Prime que es la de Bachelor o algo así. La Nana Chan. Pues se veía mejor de Matsuri pero también se ve linda así. Súper grande. Y les decía que por allá estaba la televisión. No sé por qué está. Ah miren es esta película. Aquí justo está. Amigos y vean lo que está sucediendo. ¿Ustedes recuerdan este conito que tenemos como glorieta? Tenemos. Claro mi ciudad. ¿Qué le pasó? Se quebró. ¿Qué pasó? La semana pasada que vine todavía estaba. Ya no está. Y bueno ya está rodeado ahí como que están trabajando. No sé si lo van a renovar, cambiar. Sí le haría falta una arregladita. Señor se cruzó en verde. Siempre es bueno venirse con tiempo porque bueno ya estoy aquí buscando la estética. Yo lo que les voy a decir es que hay edificios que se ven así como si fueran departamentos pero cada piso es algo. Por ejemplo aquí hay un salón de belleza, hay para bodas, hay varios. ¿No? Entonces a veces uno como que se confunde. Miren aquí el tomacito estaría feliz. Mirando todo. Y por aquí está. Por aquí está donde vamos. Pues ya llegamos. Lo que es. Para guardar a mis cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, se me olvidó el cubrebocas y bueno, aunque ahorita el cubrebocas está obligatorio para los lugares cerrados, ya les había contado, pero no hay nadie, estoy en un lugar súper abierto, sí es importante estar conscientes de eso. Yo no sé si en varios países otra vez estamos teniendo alza en los casos. Es súper lamentable porque todos ya estamos como muy cansados del tema, pero sigue por acá, todavía no se acaba esto. Al menos ya tenemos más herramientas como cuidarnos, pero pues aún así sigue siendo todo un tema, amigos, todo un tema. Ensalada, un panecito, bueno, que es el que Sergio ya está comiendo, un poquito de pasta, Tomasito ya se echó el tomatito, que está con su pasta y brócoli y yo apenas me voy a servir porque después de ese licuado de la sandía no tengo hambre. Hola, Tom. Buenos días, por aquí ya estamos listos para llevar a Tomasito a la escuela su mochila y hoy es día de agua. Esperemos que sí sea de agua y aquí le pongo su uniforme porque él lleva la ropa de agua ya puesta porque creo que es lo primero que hacen después de saludarlos. Hola, Tomás, buenos días. ¿Estás listo para ir a la escuela? ¿Vamos a ir a la escuela a jugar? ¿No, no vas a ir a jugar con tus amigos? No, no. Oh, ok, entonces diles bye bye. Ya vamos de camino a la escuela de Tom, pero Tom ya tiene la costumbre de que pasamos por una panadería, amigos, y pide pan. Y la verdad es que al principio no se lo compraba, pero después dije, bueno, se lo voy a comprar y sí se lo come. Pues no sé si su desayuno no es suficiente o les decía en Instagram que tiene corazón mexicano que huele el panecito dulce. ¡Qué rico, Tom Kun! Es un bagel, ¿verdad? De blueberries. Y yo intenté peinarle sus chinitos, a ver qué tal. Mmm, hoy sí. Hoy no hay mucho sol, más bien no hay sol, pero hay muchísima humedad y por aquí va el alaseado. Bueno, ayer no lo lavé, pero hoy sí lo voy a lavar y les quiero mostrar una vez que me lo lave y me lo seque, cómo es que realmente queda este efecto. Que pensar la humedad tiene su chiste. Oigan, ahorita me acaba de pasar algo súper gracioso con un adulto mayor. Son muy curiosos ellos y son súper imprudentes porque hacen cosas que, por ejemplo, jamás haría, ¿no? Una persona, un japonés, como de repente, yo les he contado que cuando Toma era bebé me abrían la tarriola y eso es algo como muy, o sea, levantaban la sábana para ver al bebé. Incluso si estaba Tomasito dormido decían, ¡ay, queremos ver sus ojos! Y le hablaban. Entonces, esas son cosas que no se hacen, amigos. Y bueno, aquí los adultos mayores, no todos, pero son muy curiosos. Entonces ahorita se me acercó uno y ya, dice, ¡ay, qué lindo es! Y yo, ¡ah, gracias! Y se le queda alguien y dice, ¿es niña o niño? Y yo, ¡niño! ¡Eh! Pero, ¿cómo es niño si tiene su cara chiquita? Y yo, pues sí, sí, sí es niño. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Y yo, Tomas. ¡Eh, Tomas! ¡Ah! Entonces lo vuelve a ver y, ¡ay, tiene cara de niña! Y yo, pero es niño. Se me hizo curioso. No, 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 no. No, 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 no. Ando buscando café para mi cafetera porque creo que no vamos a alcanzar a México y traernos el café. Todavía faltan como tres semanas para ir a México. entonces voy a comprar este este, a ver que tal está, huele bien y ya, ah miren la Nutella que venden aquí mini solo es este tamañito aquí pues estamos ya a la hora de la cocinada un pollito y aquí Tomasito me está ayudando y te vamos a hacer un arroz con elotes Tom, ¿vas a ayudar o vas a comer y te vas a ir? di, open please ok, open please Tomy, abre ok, abre ok, ahora pon los elotes aquí aquí ponlos, los elotes ponlo aquí ok, pero más con una cuchara si alguien necesita un ayudante de cocina no contraten a Tomasito Tom, por favor mi Tomasito y si es la zanahoria, si hago ensalada se roba los tomates Tom, échaselo al arroz, please ok, más, más, mi amor, más así, así, échale más, échale más, échale así eso Tom le puse un poquito de mantequilla, los elotitos, el arroz y así es otra forma de prepararlo y esto va a estar listo y esto va a estar listo ay no, 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 70 minutos bueno, aquí estamos ahora haciendo tofu firme, ahí me encanta el tofu firme siento que tiene una consistencia a ver, Tom, te voy a ayudar una consistencia, pues sí firme bueno y así es como quedó nuestro arrocito si es que se puede ver huele súper rico ay Tomasito, la cena de hoy tenemos arroz con con? elote elote y momo y tomate y huevo Tomasito ¿oichí? momo momo, ¿ne? hi gracias mamá hi y la cena de Sergio muy listo pollo, arroz tofu tofu, ensalada, papas con carne papas con tocino tocino bacon y Tomasito itadakimasu ¿qué piensas de mi cabello? si mi amor, wow oh, muy bonito muy bonito muy bonito qué linda sí sí sí, me gusta mucho sí, sí wow oye, ¿te gustaría otro color? o así está bien así está bien color pero lacio, ¿no? straight muy straight mmm ¿cómo me veo? japonés y bueno, si no se dieron cuenta también Sergio se cortó el cabello hoy y yo siento que cuando Sergio se corta el cabello se quita años you look younger gracias bueno, así es lo que yo siento y con este yo creo que ya somos cerramos el video de este día espero les haya gustado lo hayan disfrutado no se olviden de pasar a Instagram Erika en Japón y nos vemos para la próxima diles bye 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 Gracias.